Fas, 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 Fas Y sal a la cancha Club Deportivo Fas, menores Venimos a alentar al equipo más grande Ese rojo rojo que llevo en la sangre Venimos a alentar al equipo más grande Si siempre sienten lo mismo, pon la mano en el aire Venimos a alentar al equipo más grande Venas azules, también roja es mi sangre Venimos a alentar al equipo más grande Eleva un grito que se escuche hasta el aire Tigre querido, hemos llorado, hemos sufrido malos momentos Yo he vivido contigo, sin faltar a la promesa Hice de niño no abandonarte y brindarte todo mi cariño Atrás quedó ya el tiempo difícil Agradecidos con AGM por sacarnos de crisis Y a Chambitamon y hasta allá en California Sus nombres quedaron escritos en la historia Devolvieron la alegría a Santana Tirando toda la casa por la ventana Así que sean bienvenidos caballeros y damas A la época de paz, su época adorada Venimos a alentar al equipo más grande Es el rojo, rojo que llevo en la sangre Venimos a alentar al equipo más grande Si tú sientes lo mismo, pon la mano en el aire Venimos a alentar al equipo más grande Venas azules, también roja es mi sangre Venimos a alentar al equipo más grande Eleva un grito que se escuche hasta el aire ¡Gracias! ¡Gracias!